¿Qué es la primera infancia? La primera infancia está constituida por los primeros años de vida, que tienen un gran impacto en el futuro de una niña o niño, en su desarrollo cerebral, salud, felicidad, capacidad de aprender en la escuela e incluso la cantidad de dinero que ganará cuando sea una persona adulta. En Costa Rica, la primera infancia va desde que él o la bebé están en el vientre materno hasta los ocho años. De estos, los primeros tres años se consideran clave. ¿Por qué? El cerebro de la o el bebé puede formar más de un millón de conexiones neuronales nuevas por segundo, un ritmo que nunca más vuelve a alcanzar. Recuerde, el amor, los alimentos y el juego son esenciales para el desarrollo del cerebro de la niña o niño en sus primeros años. Un mensaje de UNICEF y Red Cudi